Leía en el medio de la cantidad de información que recibíamos y buscaba información, leía un tuit de Sergio Wachetsen, Wachetsen. Todo bien, pero qué apellido difícil. Que es economista, ex vicepresidente del Banco Central, y que puso en Twitter, promediaban unos 90 y laburaba en una embotelladora de detergentes sobre el camino de cintura. Ahora, con lo justo, me subí al 74 para llegar a la sede UBA de Avellaneda. No hay escalera como la educación pública. La pucha, dije yo. Mirá vos, Sergio, la verdad que siempre me gusta tenerlo en los programas y me gusta su forma de expresarse y de hablar. Digo, mirá, no lo sabía. Y lo tengo en línea. Sergio, ¿cómo te va? Buen día. Casi, gato. Todo bien. Bien, bien. La verdad que me impactó positivamente el tuit que pusiste ayer. Y, pero me parece que era importante también. Porque uno discute estas cosas y, bueno, lo que significa, ¿no? Lo que significa para haber construido la Argentina que tenemos y haber dado las oportunidades para tipos como yo o mismo lo que pasa en el conurbano, donde la mayor parte de los egresados son primera generación a nivel familiar. Sí, sí. ¿Y cómo fue tu historia? Contá. Bueno, un poco esa, ¿no? En los 90, un momento de mucha despolitización similar. En parte se veía cierta apatía en la universidad. Me tocó la Universidad de Buenos Aires en la Facu de Económicas, donde uno veía un programa económico a todas luces que era insostenible. Mi viejo se había quedado sin laburo por las privatizaciones, él trabajaba en seco, al igual que mi abuelo, y la privatización lo había dejado sin laburo. Yo no podía conseguir laburo de nada de lo que estaba estudiando y terminé laburando de lo que podía, generalmente de operario raso, en este caso en esta embotelladora, limpiando los tanques de tarjeta o también un poquito más adelante en una fábrica ahí también de Bursaco, Bolsa Pell, embotellando, acomodando todos los paquetes de yerba y demás, ¿no? Y como podía, estudiaba. La verdad que en casa no podía rascar nada. Claro, eso no era una familia acomodada. No, y bueno, y era esto, ¿no? Tomarse el tren y estudiar todos los días. Y creo que, si uno lo mira en perspectiva, sin educación pública eso no hubiese sido posible, ¿no? Claro, bueno. Me parece importante pasar esos mensajes para que se tome conciencia, más allá del laburo que uno pueda hacer. Pero mucho, muy importante. Pero además, para esto, para que vean muchos, también tu ejemplo, que se puede, ¿no? Que se puede hacer una... laburar de lo que uno pueda y que se puede, gracias a la educación pública, gracias a la educación pública, aspirar a subir a la escala social. Que pareciera, Sergio, que es lo que le molesta, ¿no? A las derechas y a estos gobiernos de derecha, ¿no? La movilidad social. Es extraño, qué sé yo. Porque la verdad que los desafíos que tiene la Argentina... Digo, estos muchachos, él los escuchaba en el debate acalorado que tenían, y es cierto, han construido una épica de estos seis meses, en los primeros seis meses, que hoy ya, a más de nueve meses, se les empieza a resquebrajar, de un 2025, que ellos se imaginan con una economía creciendo al 5%, ¿no? Si uno mira el presupuesto que presentaron, una infla de 18,3, un dólar de 1.207 pesos al año que viene, digamos, todos elementos que hoy lucen totalmente insostenibles, ¿no? Hacia adelante. Más allá de lo que uno puede esperar de la gente de Canal 25, de que se despierte, de que empiece a plantear otras cosas, el modelo que ellos están planteando, este ajuste, los está empezando a encerrar, ¿no? Ya tienen las reservas netas negativas, otra vez en casi 5.000 millones de dólares, toda la deuda en pesos que tenía, que la pasaron del Tesoro, del Banco Central al Tesoro, hoy ya acumulan lo mismo que antes de la devaluación. La verdad que todo está siendo, nuevamente parece que va siendo en vano, ¿no? Sergio, ¿cómo estás? Juan Estrasno, te saluda. Gracias. A propósito de lo que mencionabas recién, en el gobierno, en los últimos días, están bastante contentos con el resultado de este blanqueo, que creen que les puede llegar a dar un aire para sostener el esquema cambiario, sostener el dólar como plantea Caputo y a partir de eso, bueno, sostener una desaceleración de la inflación. ¿Crees que esto puede ser así? ¿Que puede tener este tipo de impacto? Mirá, a ver, si uno mira lo que está pasando hoy, tenés cierta paz cambiaria, cierta paz financiera, pero tenés la economía real totalmente rota, ¿no? Si mirás los resultados en materia de empleo, en materia de distribución del ingreso, en materia de pobreza, lo tenés y no hay que olvidarse de algo central, además de la cuestión del nivel de actividad, tenés el cepo. Y me parece a mí que de cara a poder salir de este esquema, de cara a poder empezar a recuperar algo de terreno en materia de crecimiento y empezar a recuperar empleo y salarios, lo vas a tener que empezar a abrir y de abrir es dólares. La verdad que hoy lo que tiene es un blanqueo, pero empezarán de a poquito a formar parte de las reservas brutas, pero gran tema, acaso en las reservas netas, que el Banco Central tenga a disposición para poder hacer frente al crecimiento y a todas las demandas que tiene sobre el mercado de cambio. Yo lo veo muy complicado. ¿Apertura sin devaluación lo ves muy difícil? Sí, la verdad que hoy tenés, de cara a la próxima cosecha, vas a tener que levantar el blanqueo, el famoso 80-20, donde el 20 se te va por los financieros, que te mantiene parte de esta paz cambiaria, pero hace tres meses que el Banco Central no acumula reservas. Si fuera verdad que el gobierno va a un escenario de ir recuperando nivel de crecimiento económico, o sea, recuperar un poco de nivel de actividad, vas a empezar el 2025 con las mismas reservas netas que agarraron, con la misma cantidad de deuda en pesos que agarraron y con un dólar totalmente atrasado para afrontar la cosecha y tratar de llegar a las elecciones de medio término el año que viene. Yo lo veo hipercomplicado sin una nueva corrección cambiaria, que obviamente desataría otros temas que van más allá de lo que estamos discutiendo. Sergio, te mando un abrazo, gracias por tu historia, interesante realmente, y bueno, gracias siempre por brindarnos tus aportes. Un abrazo grande para todos ahí. Gracias. Sergio Uoches es en Economista, ex Vicepresidente del Banco Central. Que bueno.